Y la voz perrana de la Río Blanco Solo puedo mirarte, nena Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Échale, bombiucos, acompaña Veme desesperar Y yo sin poderte hablar Ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Muriel Daría la vidente Ahí está Muriel Por... Que se quiere comer al memo Y sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Los bambinos y el barro de la Ascensión Se encuentran ahora Marí Y yo sin poderte hablar 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 Y le vamos a dedicar esa melodía A la gente que está con nosotros Mi amor Yo te amo tanto Pero sabes como estoy Sin poderte hablar Llego 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 Lucha Y tú te la sabes 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 Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que no debo decir El hacho de Garibaldi Y claude de Naucalpa Y no sé por cuál ras Y tú te la sabes Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Mi amor Te está esperando Yo te quiero hacer feliz Quisiera decirte tantas cosas Cuando tú me estás mirando Mío un día tú serás Ya sé que la vida es así Loncita Sanchez Mr. Sace elegante de la salsa Y la banda Casablanca te pide El famoso Chipotes y la banda El Chimbombas en la Colonia Guerrero Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál Los celos me están matando Yo quiero estar cerca de ti Mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Si pudiera decirte solamente una palabra Y los celos me están matando Yo te quiero hacer類 Yo te quiero hacerla Los ríos en la Montezuma Yo te quiero sacar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Yo te quiero decirte Muriel de los líderes y la banda ihrer esencia original Quédate sentada, ¿dónde estás? Y me moví Hasta el fin como El Jimmy de la Argentina A tu lado Los villacas en la Guerrero y la banda Podrán notar nuestras miradas Y yo sin poder te hablar Usted me desespera Y yo sin poder te hablar Ya no puedo Hay que estar para el Tapa Buletas para el Acra del Agrícola Oriental Y yo sin poder te hablar Y yo sin poder te hablar Por poder besarte Y yo sin poder Yo tan solo puedo mirarte, nena Y yo sin poder Y yo sin poder te hablar Y yo sin poder te hablar Usted me desespera Y yo sin poder te hablar Ya no puedo volarme Y yo sin poder te hablar Daría la vida entera Y yo sin poder te hablar Por poder besarte Y yo sin poder te hablar Pero tan solo puedo mirarte, nena Y yo sin poder te hablar 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 Y yo sin poderte 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 hablar Que mala suerte la mía Y yo sin poderte hablar Si yo pudiera hablarte Y yo sin poderte hablar Te diría lo que siento Y yo sin poderte hablar Tú serías mi amante Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Se va Ay Jesús Estas canciones y yo con crédito Ahorita le voy a marcar A la condenada Alivio nuestro Regresamos en un momento más Sí señor Vamos a dejarlos Con la grata presencia De mi compadre Lleguito Caribbean Vamos a dejarlos En muy buenas manos Regresamos en un momento más Sonido Caribbean Aquí está Bienvenidos a sonideros UU.net Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa Caja Pesa Caja Pesa